Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanzación de los duros, mueren las calles de un lado, de que hay pa' lligas pelados Quiero querer ser un duro Balanzación de los duros, mueren las calles de un lado, de que hay pa' lligas pelados Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el ritmo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el ritmo El ritmo está como, como pa', como pa', como pa' rumbear Va a pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma El ritmo está como, como pa', como pa', como pa' rumbear Va a bailarlo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa un brinque a la casa candela Canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, ¿qué? Si veo, veo, qué es lo que ven Una cosita, qué cosa es Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, qué cosa es Cheque, cheque, cheque Un cuerpo, una cara, un color Que color es. No importa el que quiera usted. Las festas se vienen anunciando. Qué hora es. No sé la que quiera usted. Me gusta la blanca y la negra. ¿Qué dice usted? No importa qué fue. Vamos quitándonos la ropa. ¿Va a j Ralph? Que son modo padres. Chequete, chequete, cheque. Chequete, 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 chequete. Chequete, 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 chequete. Chequete, chequete, cheque. Chequete, chequete, chequete. Quédale cadera, casada y soltera, que solo es la pera, viciosa y tranquila, tú me das lo que yo pida, despacito nos quitamos la ropa, disfruta y esto es astuta, baila machuca, que como la fruta. Veo, veo, que es lo que ven, una cosita, que cosa es, veo, veo, que es lo que ven, una cosita, que cosa es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Culo, dame el favor y meneate chica, tienes tremendo Culo, de grika de yes, des listo Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mi La chica te quería para mi Es presionera y me temaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica te quería para mí Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber, no beber Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía, se lo daba también Un carro, una casa y me pregunto, ¿por qué? ¿por qué? Ella se fue con otro otro, ahora me la marra, solito me quedé Borracho, míralo, con ganas de beber Y le dije al cantinero, ¿por qué? Pásame la botella Voy a beber, no beber Pásame la botella Voy a beber, no beber Todos los que han sido traicionados y con la botella se han desahogado A la cuenta de tres, quiero ver a todo el mundo con el coro Pásame la botella Voy a beber, no beber Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se apicia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Ey Ella no suelta Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Ey Pégate Que la noche está empezando Pégate Que promocen conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Ella me dice na, na Lo que sí, ella na Pero si eres judía Nos vamos por la parte de atrás Y no diga más na Que te quiero callar Pégate 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 Que agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Que quieras o no quieras Por encontrar la manera Que agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Pero con la pincha era Me dice Na, na, na Dice na, na Que no hay na, na, na Ey Venga, no suelta Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Ey Yo te quiero dar el boli Tú na, que na Yo pa'lante, pa'lante Y tú pa' atrás Con calma Que lo bueno se tarda Tú solo dame un gai Pa' subirte a la puerta Y vete en ganga Pa' tanga la chanda Tú ser al gai Tú ser al gai Te enganga Hoy traga pa'l el truco Que me saques de la manga Si no te vas conmigo Te enfangas Yo te quiero dar el boli Tú na, que na Yo te quiero dar el boli Tú na, que na Yo te quiero dar el boli Tú na, que na Yo te quiero dar el boli Tú na, que na Tú ser al gai Tú na, que na Después que a todos se juician, y se creen que ganan, tengo una noticia Y a vos esta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Y a vos esta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Me gusta tu olor, de tu piel color, y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita, y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleraste mis latidos, es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Punta avenida, no va pa'l mole, ya sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en fol, el yoga es large, la camisa es mole Como la dieta que está por ti, me controla y me quedo quieta Aunque quiero comerte, tú estás completo, de seguro me vuelve un teco Micro, dosis, micro, dosis, micro, dosis, micro, dosis Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca Desagatado Empatillado MÚSICA Ardómiti Ardómiti Fa, fa, ru, subo la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prima la boca y el alcohol Impréndelo, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Uh, 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 uh Claro,és, man Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Me sacatao Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca En pastillao Música No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 45 grados Cielo 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 Vamos a bailar La noche comenzando Y el rinky del encanto Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende Vamos a bailar Esta música sabrosa que me prende Vamos a bailar